Plena mañana y en el centro de Santiago ya se veían estas imágenes. Hasta las mascotas buscaban refrescarse ante las altas temperaturas. Mario sacó a pasear a su perro. A las 11 de la mañana ya era tarde para el paseo. Yo por lo general saco el perro temprano, día medio tarde, porque ellos sufren de golpes de calor. Entonces trato de evitar salir como está ahora, pero sí se ve calurosa este verano. Honorio trató de capear el calor como sea, al igual que los demás transeúntes. Agua mineral, sombrillas, una refrescada en la pileta y el infaltable mote con huesillo. En esta Navidad, una de las más calurosas en 50 años. La alerta también se trasladó para mañana con temperaturas que van a estar sobre los 30 grados. Y por lo tanto una alerta de altas temperaturas que se va a concentrar desde la región del Maule a la región de la Araucanía. Al mediodía el termómetro ya marcaba los 30 grados y se esperaba que alcanzara los 37. No sé si será algo tan positivo, sobre todo con respecto a los incendios que se provocan. Así que lo importante es tener cómo salir del paso de este calor nomás. Así que acá estamos. Malpo, porque no hay a dónde estar, tiene que tomar uno de cada rato agua y venir a la piscina me puede refrescar un rato. Si no, en la casa mucha calor. A 11 de la mañana ya se sentía. Sí, se sentía bien, veintitantos grados y aquí los niños disfrutan. Así que muchos escogieron este panorama. La temporada de piscinas ya comenzó. Una buena forma de pasar el calor. Pero hay que seguir tomando precauciones. Algunos ya las tienen bien claras. Tengo entendido que uno se mete al agua y después cuando te secas tienes que volver a aplicarte el bloqueador. Bastante líquido. Más que líquido, agua en particular, porque si tomamos agua, digo, bebidas azucaradas, por ejemplo, no satisface mucho. El bloqueador también. Bien, normalmente es más recomendable entre los 50 FPS. Y si no puede pasar las altas temperaturas en estas piscinas, ¿cómo enfrentamos el calor en casa? Como lo hemos hecho siempre en las familias, quizá algún ventilador, tomando alguna agüita o algún bebestible, haciendo cubos, como lo hacíamos cuando éramos más chicos. Su ventanita abierta, su ventilador, su baño de agua fría, listo. Y su heladito va a pasar también el calor. Y es mejor que seguir recomendaciones, porque durante los próximos días las temperaturas seguirán cerca de los 30 grados. Así que recuerde, calzado, ropa ligera y de colores claros, controlar la exposición del sol también es importante. Sobre todo entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde. Y como siempre, el protector solar. De todo para combatir el calor. Por ahora, este 25 de diciembre pasará a la historia como la Navidad más calurosa en medio siglo.